Bueno amigos, pues sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos aquí con Kichana, vamos a ver que tal se desarrolla estas partidonas La verdad es que las Jackie Bricks me han estado partiendo en cada una de las partidas en las que he estado, y por eso, la verdad, si me dan miedo Eso mero, please, 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 oh no, oh shit, no puede ser Ya ni siquiera los buenos combos evitaron mi derrota No puede ser, shit Tengo miedo Eso mero, a ver, venga, si se puede vas a sucumbir a los combos mortales mi negro Oh please, oh please, eso mero, buen agarre, buen agarre ahí Oh shit, no Eso mero, ok, buen agarre, buen agarre Oh, pensé, pensé, oh no, no, please, déjame en paz, déjame en paz O sea, ya va a ser Estoy, pero casi seguro que se ya va a ser Oh no Crees, pero yo también tengo agarres, bro Tengo agarres negruzcos, no puede ser Oh, pensé Pensé, no, por el crushing blow me la hizo, por el maldito crushing blow No puede ser No puede ser Ahora hasta brutality Oh no, este vato quiere ganarme usando al mismo personaje Please No puede ser, no No manches Oh no No, please, please, oh shit En la maestro del ataque No manches Eso mero, please, 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 please Oh no, please Eso mero, ok, buen agarre Ok Eso mero No puede ser, please, no Eso mero Oh no No, no puede ser, no Oh, lo hicimos al mismo tiempo ¿Y por qué ganó el de él? ¿Por qué ganó el de él? Ay, no lo puedo creer Dios, qué cardíaco, hermano Pero muy cabrón Pero cabrón, cabrón Oh, y no El final El final de ese combo El final de ese combo Please, please, please El final de ese combo Eso mero, please Please Oh no Oh no, please No Ya se la hizo otra vez Y pensé que estaba dominando Pensé que iba a poder dominar Ese, ese primer round Pero no Fue posible Oh no Ay, ya casi, ya casi Le quería hacer un agarre Please No Pensé Me quería hacer el Brutality Por eso se esperó Porque me quería hacer el maldito Brutality Oh no Y ahora se puso Scorpion Oh no Nadie le gana a Sub-Zero Ni a Scorpion, amigo Oh no Shit Oh no Shit Bien, bien ahí Oh no Please Please Oh, casi Oh no El agarre de él Oh no Oh no Please El agarre Shit Yo también le quería hacer el antiaéreo Shit Tienes mi respeto Stark Venga hermano Te voy a ganar aunque sea un round No sé si ya lo he hecho O no Pero bueno Voy a ganar aunque sea un round Declaración universal Oh shit Please Un round Aunque sea Aunque sea un round Eso Please Oh no Please Please no Un round Oh, de aquí me llevo un round ganado hermano No puede ser En la madre Hey Toby Échate una bomba Black do it man Please Tan brutalmente No Please Eso mero Eso mero Please Oh no Shit Oh no Please Eso mero Oh no Eso mero Oh no Vieron esa distancia Pensé que si podía Les juro que pensé Ok No importa Oh no Puede ser Es que se me olvida Que también se puede levantar así ¿Verdad? Oh no Y ese brutality Estuvo muy bueno Tengo que admitir Que estuvo Increíble Creo que es de los mejores Que he visto Así que Me está ganando Pero la verdad Lo estoy disfrutando mucho Tienes un demonio Viviendo dentro de ti Así Ya se Arma Mejor No puede ser Es que ese inicio Eso mero Ok Pudimos empezar Shido Se va a armar Se va a armar Me la voy a hacer Me la voy a hacer Por primera vez Open C Open C Dios Había empezado muy bien No puede ser Les juro Que Les juro que pensé Que por primera vez Se iba a armar No puede ser Pero por qué Por qué Por qué Por qué Por qué No Manchen Eso mero Please hermano Oh no No Ay Maldito avance Con agarre Shit Oh no 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 Tener una última oportunidad Shit Oh Shit Oh shit No Pues ya se la hizo Pero qué increíbles Brutalities me acaba de hacer Y me sigue haciendo Pero pues ya ni modo Y se os juro En el modo entrenamiento Yo he dicho Ah no manchen Ahora sí me la saco Sé todo lo que hay que saber del juego Pero alguien siempre te humilla Con lo más básico Su combinación de patadas bajas Era lo que me terminaba Dando en la madre Pero bueno amigos Pues hasta aquí el video de hoy Ya saben que pueden seguirme en Instagram Como arrobalbondillindo Si les gustó el video Pueden darle like Suscríbanse Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!